Hola a todos, vine acá en un nuevo video de Sumego Hero de hacer problemas juntos de vida y muerte espero que lo pasemos bien y sigamos viendo he sido que para este video voy a subir un poco la dificultad ya estos son problemas un poco más difíciles si se dan cuenta partimos inmediatamente con un problema para 6 que es el primero de la colección vamos a partir con vida y muerte intermedia del 1 1 porque hay de otro nivel, creo que el 2 es nivel 4 el problema es que cuando pasamos a nivel 4 creo que esto es todas las colecciones que hay pero vamos con esto este es un problema de Vichuchikun, entonces vamos acá ahora acá uff, soy malo inmediatamente perdí hay que ir acá primero luego ahí, si le cambiabas el orden esto no funcionaba y no me di cuenta, asumí que las 2 funcionaban ahora vamos acá luego ahí y ahora te regalas de este modo partimos el video con un error para que esto sea distinto ya verá, acá hay dos opciones una es esta que funciona y la otra es esta que no funciona porque nos hacen seki entonces acá transformamos un ojo si no jugábamos eso jugábamos acá, él simplemente conecta y esto es un seki ya, acá tenemos que tener peligro de que si avanzamos cuando nos juegan una más quedamos en Atari y no podemos ir adentro y olvidar los dos ojos porque cuando nos capturan no hay modo de crear ojos falsos por eso vamos al punto vital recuerden el proverbio que imagina el 1-2 e inmediatamente hemos ganado ya, 6 en línea está muerto 6 en segunda línea está muerto es proverbio boom y acá este es entretenido el siguiente tenemos que jugar de nuevo no nos pueden hacer Atari y listo igual son sencillos estos problemas 7Q este es entretenido porque uno quiere hacer el Atari pero le juegan 1 o 2 y simplemente luego tomo toman de vuelta y no tengo dos ojos así que hay que jugar ahí pero cuando jugamos tenemos 4 para vivir mismo tema acá voy a extender si él no juega al capturar hago dos grupos ahora hago este Atari y luego vamos acá vamos a ir a review si tú simplemente jugabas acá uy, no, no sabía de esto luego cuando tomo no hay modo de hacer dos ojos bien así que vamos al siguiente ahora además vamos a hacer esto con los problemas que hable rápido este es igual al anterior no manches que lo hice mal ah no y ahora 1, 2 vamos a jugar acá ya este es el mismo que el anterior pero lo importante era darse cuenta que si nos juegan acá tenemos que jugar adentro para hacer falta de libertades y que no pueda simplemente capturar ya como siempre vamos a partir tratando de agrandar tratamos de agrandar él toma una posición que le da ojo y eso es contra no ojo otra jugada que uno pensaría es esta de acá porque así podemos generar fácilmente dos ojos con los 2, 1, 2 entonces vamos a ir primero por esta yo creo que esta está mal pero también funciona listo cuál otra podría ser acá y jugamos la misma ¿ok? creo que esto es un poco mejor para blanco porque tiene algunos centes extra pero no es el no es el meollo del asunto ahora lo que queremos prohibir es que él pueda vivir fácil ¿ya? entonces es importante darse cuenta que si jugamos a esto armamos un cono más lo vamos a jugar adentro que es donde él nos responde y ahora lo que estamos haciendo es crear un modo de que todas las formas que hay adentro son formas muertas porque esto es un grupo de 3 no es x porque siempre yo pues blanco puede jugar a 1 hoy por un segundo creí que no estaba agrandando ¿ya? así que estamos viendo ya esto es difícil este es el más difícil porque esta es la primera jugada que uno pensaría ¿ya? es importante pensar qué haces si tu ponente simplemente va y juega acá y armamos un co entonces hay que ver si hay alguna otra ¿qué tal jugar esta primero y de nuevo es co? si jugamos esta es co si jugamos esta es vida esta es vida wait 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 estoy pensándolo mal esta no es co esto es muerte acá me juegan ahí luego voy toma y toma yo juego acá y él juega adentro luego voy esta toma y vive pero es un co de dos pasos si juego acá no puede ser esto es lo mejor uy que horrible ok esto es un co de dos pasos ¿por qué? si vas a esta que es la primera que pensé mi cerebro lo primero que dijo es que le iba a tomar obvio que no va a tomar apenas toma lo mato entonces lo que ocurre es que acá simplemente conecta y tiene dos ojos entonces si vamos al comienzo nuevamente mi otra jugada es parecida yo pensé esta y jugar dentro pero bueno toma toma y es por eso que cuando jugamos acá si él toma yo pensé esto co co directo esto es una buena respuesta para negro pero para blanco es mucho mejor jugar así negro blanco puede omitir y negro todavía tiene que jugar una más para empezar el co por eso dije co de dos pasos acá vamos a ver algo similar este es un problema un poco más cruel este es co directo entonces voy a ir acá mismo punto vital de antes y de nuevo magia en el 1-2 y vuelvamos rápido en este video le damos 10 minutos ya y estamos por terminar ahora si jugamos acá volvemos a la posición que se vio antes su oponente puede jugar adentro no, da lo mismo no puede nuestro oponente puede jugar adentro pero vamos acá y cuando juega adentro no funciona así que pudimos ver esto el poder hacer reviews hace todo más fácil ok esta es la primera regla importante ya en el futuro van a ver un video de esta firma la voy a dejar en el canal probablemente un día de estos los voy a subir pero hoy hoy dígase 21 de noviembre no está así que lo vamos a explicar corto esta es una forma clásica que se llama venting for en la esquina es parte de las reglas japonesas que existen y que habla que esta forma siempre está muerta lo que pasa es que en las reglas chinas que es el lugar donde se inventó el go tú después puedes hacer jugadas como esta en el futuro que en una regla japonesa estarías quitándote un punto en las reglas chinas hay una regla que las piedras que tú jugaste también te dan puntos entonces no pierdes puntos por ello que es lo que sucede en esta forma cuando blanco quiera él puede iniciar este co ya pero si somos puristas nuestro oponente podría jugar cualquier codate como el que vimos antes o como el que queda en n2 en otra parte del tablero para capturar el grupo ya y lo que hace eso es que yo si quisiera ganar este co estaría obligado a a sellar todas mis otras debilidades y esto es solo por como los japoneses decidieron contar que es más rápido porque no hay que contar las piedras entonces para que esto sea justo se crea la encuesta la regla de que cuatro en la esquina siempre está muerto es decir si blanco ya juega acá el grupo negro a menos que logre rodear al otro completamente si este grupo tiene dos ojos es el de blanco el grupo negro está muerto por regla y no hay nada que hacer ya voy a hacer un video solo explicando esto en más detalle esta es una explicación en un minuto sobre esto pero creo que les puede servir así que sigamos estoy hablando súper lento nuevamente creo que ando con esos días que ando un poco cansado y un poco lento así que nada que decir miren lo mismo si no juego esta puede armar co así que la vamos a jugar ahora acá este es uno de los problemas interesantes porque nos dejaron la libertad de T4 a D3D ¿para qué? para que juguemos acá y podamos hacer Atari punto hay un proverbio que dice que en las formas simétricas hay que jugar en el eje de simetría por eso esos problemas ya uno no los piensa los mira y dice es obvio donde hay que jugar acá si yo fuera yo cuando quiero capturar un grupo lo primero que pienso es que hay que jugar desde afuera hacia adentro entonces vamos a hacer eso y reducir el espacio wow estamos en problemas de 15 que acá lo mismo es importante entender que cuando yo juego acá no nos responden en T17 sino en S19 y ahí si o si tienes ojo así que yo voy a ir a S19 y ahora a T18 esto va a generar el 3 en la esquina el Venting 4 nuevamente pero con otra forma no más mismo problema anterior pero ahora tenemos que jugar por fuera y luego extendemos extendemos este es otro modo de hacer la misma forma del Venting 4 claro había partido con tanta fe en esta en esta cadena de videos de problemas porque partieron de igual nivel pero después bajaron harto ya acá hay algo interesante cuando juegas así ya voy a pasar uno podría decir oye esta es la misma forma de antes pero el problema es que no es que blanco tome ahora sino es que negro tiene que jugar una más para partirle la forma y luego no tiene como hacer no tiene como hacer cojo perdón es por eso que cuando tiene uno más la forma como queda así esto se considera Steki vida mutua Steki Steki nunca va a ser lo mejor que les va son videos que yo hago simplemente porque es como la parte del gogo que me parece entretenida y a veces repasar solo voy a jugar acá y ahora voy a armar el co esto está bien porque es negro el que lo juega si hubiera jugado blanco así está mal así que espero que la pasen bien van a escucharme mucho hablando de cómo se responden y esto lo estoy haciendo mientras muchas veces que mientras simplemente estudio me ayudo a pensar un poco más serio tomarme ejercicios y bueno hacer 25 50 problemas en un día no está mal ya está gente entretenida juego acá no puedo tomar porque me matan como antes pero tengo una libertad afuera y voy por fuera y ahora yo hago el snapback bonito hagamos 5 más para cerrar el día este video uy oh que estás haciendo Ignacio si juegas ahí te juegan adentro y te matan entonces hagamos cambio siempre partimos haciendo el espacio lo más grande posible ahora cuando conecta tomamos tomamos y listo 8 kilos estamos superando el nivel de 8 kilos miren este es el parecido al anterior como cuando capturas 4 el problema es que siempre te van a tomar las 2 de vuelta así que estamos vivos acá vamos por fuera y tomamos estas 2 si juego esta él va a jugar arriba si achico así no alcanzo si achico de este modo de nuevo no alcanzo vamos a jugar una oh vamos a jugar una jugada que se ve bonita iba a decir esta es la jugada perdonen ahora gotario y mato por afuera nos equivocamos en 1 en 2 en 2 también nos equivocamos en el primero ya esta es una buena jugada cuando vamos ahí inmediatamente separamos y listo bueno gente espero que no les aburran mucho estos videos cualquier comentario consejo idea para esta serie me avisan yo lo voy a seguir haciendo porque es una serie de videos que hago mientras estudio GO para mi y si no les gusta mucho la voy a dejar de hacer porque esto lo voy a seguir haciendo tengo que hacer problemas de vida y muerte para mejorar entonces espero que los disfruten y nos vemos otro día en otro video chao 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 Gracias.